La Asociación de Deportes Acuáticos del Estado Apure realizó un tercer campeonato seleccionatorio de natación en las instalaciones de la piscina Trinomaira del municipio San Fernando en el Estado Apure de caras a los venideros Juegos Nacionales Juveniles a realizarse en la región central del bar. Carmen Hernández, actualmente me encuentro desempeñando funciones dentro de lo que es la piscina Trinomaira donde hacen divertidas, varios clubes de natación y se conforma la Asociación de Deportes Acuáticos del Estado. Acá en este momento estamos realizando el tercer campeonato de natación donde van a participar 49 niños y jóvenes atletas que se están formando como generación de relevo. Aspiramos, por qué no, que algunos de ellos puedan participar en alguna oportunidad en unos Juegos Internacionales y Juegos Olímpicos. Tenemos 49 atletas, de los cuales 44 son del municipio de San Fernando y Viruaca y los otros son de El Orsa. Van a estar acá con nosotros, ya están acá. Y bueno, aspiramos a revisar y chequear cómo están sus tiempos en la natación. En esta mañana estamos ya finalizando lo que son los campeonatos de piscina y tenemos otros proyectos que todavía no culminamos que se van a realizar antes de la culminación de este año 2021. Para estos, el día de hoy, el grupo de jóvenes atletas pertenecientes a la selección van a participar y a chequear lo que son sus marcas de natación para que en diciembre, del 7 al 13 de diciembre, puedan participar en los Juegos Nacionales que ya tenemos previsto de estar allí en Caracas. El agradecimiento incondicional, por supuesto, a nuestras autoridades porque gracias a las autoridades del Estado hemos podido recuperar nuevamente las instalaciones de la piscina y el ciudadano gobernador se ha abocado en nuestras instalaciones, en la alcaldía, en el fundeampure, por supuesto. Tenemos el apoyo también del general Corona a través del barrio Nuevo Tricolor quienes han estado haciendo vida activa en la participación, en las actividades, en cada una de la recuperación de lo que son las instalaciones de la piscina. Reporto para ustedes, Luis Camarra, Deporte Rey Apure. ¡Gracias!